Ok, muy bien, buenos días. Vamos a empezar la segunda parte de histopatología. Hoy día vamos a hacer tres sistemas. Sistema digestivo, vamos a hacer sistema nervioso y terminaremos con osteomuscular. Bien, vamos a empezar entonces con esófago, ¿sí? Vamos a hacer una revisión así muy rápida de lo que vendría a ser la parte histológica y de ahí pasamos a la patológica. Entonces, el tracto digestivo, ustedes saben que es un tubo hueco y está compuesto en general por cuatro capas. Empezando de la parte central a la parte periférica, encontramos la mucosa, luego viene la submucosa, que es esta que la ve más clarita, la muscular propia y la cerosa o adventicia, dependiendo si el órgano está intraperitoneal o no está dentro del peritoneo. La mucosa, a su vez, está compuesta por tres capas. La primera, que es la que prácticamente está en contacto con el contenido, es el epitelio, ¿sí? Y el epitelio puede ser de distintas formas, dependiendo del órgano en el que estemos, ¿ya? Debajo del epitelio encontramos a la lámina propia. Puede estar debajo o dentro también de la mucosa y esta lámina propia lo que tiene es tejido conectivo. Recuerden que los epitelios no tienen vasos sanguíneos. Ningún epitelio cuenta con vasos sanguíneos. Para ser epitelio no debe tener vasos sanguíneos. Y se nutre por la lámina propia. Esta lámina propia, como les digo, tiene vasos sanguíneos y tiene células inflamatorias. Luego tenemos la, que está acá, la lámina propia en azulito. Luego tenemos esta que ven en plomo, que es la muscularis mucosae, que es la muscular de la mucosa. Que es, obviamente, como dice su nombre, ¿no? Es músculo liso. Debajo de la mucosa encontramos a la submucosa, que es también tejido conectivo con gran cantidad de vasos sanguíneos, nuevamente, con células inflamatorias tipo linfocitos. Recuerden que el tracto digestivo es una puerta de entrada muy amplia para gérmenes o cuerpos extraños, bacterias, qué sé yo, y necesitas tener un buen sistema de defensa. Y ahí tenemos al tejido linfóide asociado a mucosas, que es el MALT, ¿no? Que va a estar a lo largo de todo el tracto digestivo. Debajo de la submucosa encontramos a la muscular propia, que por lo general está compuesta de dos capas. La circular interna, que es, como su nombre dice, la más interna, y la longitudinal externa, ¿no? Que ustedes deben haberlo conocido como SILE, ¿no? Que es las siglas de estas capas. Y debajo de la muscular propia encontramos a la cerosa. Nuevamente, tejido conectivo, tiene tejido graso, vasos sanguíneos, por ahí es que ingresan los vasos, ¿no? Y también los filetes nerviosos. Algo que también es importante es que en el tracto digestivo encontramos glándulas. Las glándulas pueden estar en la mucosa o pueden estar en la submucosa. Eso va a depender del órgano en el que estemos, ¿sí? Ahorita vamos a ver cada uno de los órganos y van a ver que están en diferentes lugares, pero tenemos glándulas. Y además, ustedes saben que el tracto digestivo tiene su propio sistema nervioso, que es el sistema entérico. Este sistema nervioso está compuesto también por conjunto de células ganglionares que están distribuidas a lo largo de todo el tracto digestivo. Están en dos ubicaciones, sobre todo. Tenemos aquí el plexo de Auerbach, que es este de aquí, que es como que está el A de afuera. Entonces, está en la parte más externa, ¿ya? Que es el plexo de Auerbach, que es el mientérico, que es el encargado de lo que es el peristaltismo, ¿sí? Y existe otro plexo, que es el plexo submucoso, que estaría en esta zona de acá, ¿no? Este de aquí, el plexo submucoso o de Meisner, que es el encargado del estímulo de la secreción de las glándulas. Entonces, tenemos dos plexos, ¿no? El plexo submucoso y tenemos el plexo mientérico, que está entre las dos capas de la circular y la longitudinal externa. Bien, vamos entonces a hablar ahora con este, teniendo esta ya visión general, hablemos de la histología propia ahora del esófago. El esófago es un tubo hueco cuya función es simplemente es un paso, es un pasaje del bolo de la cavidad oral hacia el estómago. No tiene función de absorción, simplemente es un conducto por el cual está pasando por ahí el bolo. Por lo tanto, la mucosa tiene un epitelio escamoso estratificado. ¿Por qué es escamoso? Porque tiene, como se fricciona constantemente por el alimento que va pasando, necesitas un epitelio que sea lo más fuerte. Y en realidad el epitelio más fuerte que tenemos es el epitelio escamoso, pero en varias capas, estratificado. Ya, entonces acá tenemos en rojo, esta es una coloración de tricrómica de mazón. La tricrómica de mazón te tiñe de color azul el tejido conectivo y los epitelios y el músculo lo tiñe de un color rojo. No es el clásico HIE, hematocilina y osina. Entonces acá tenemos el epitelio escamoso, se ve claramente. Debajo del epitelio escamoso encontramos la lámina propia, todavía seguimos en la mucosa. Debajo de la lámina propia, que está en azul, que es tejido conectivo, encontramos estas como islas de músculo liso. En realidad esta es la muscularis mucosae de la mucosa. Hasta acá estaríamos en la mucosa. Debajo de ella encontramos a la submucosa. Y como se darán cuenta, en el esófago hay glándulas. Sí, hay glándulas que secretan moco porque de alguna manera lubrican el alimento, o sea, el bolo que está pasando. Estas glándulas están en la submucosa, como ven, y sobre todo están en los extremos del esófago. Debajo de la submucosa encontramos a la muscular propia, que es esta de acá. Es una capa gruesa, bien desarrollada, de músculo liso. Bueno, el esófago tiene distribuciones. Se dice que el tercio superior es más músculo estriado, el tercio medio es una mezcla, y ya el tercio inferior es netamente músculo liso. Y debajo de esta capa, que no sale en la foto, encontramos a la adventicia. Recuerden que el esófago tiene dos porciones. Una muy grande, que es la que está dentro de la cavidad torácica, es intratorácica, y una pequeña que cruza ya el diafragma, y tiene una pequeña porción intraabdominal. Esa pequeña porción intraabdominal sí tiene cerosa. En cambio, la porción intratorácica tiene adventicia, que es una capa de tejido conectivo grasa, que no tiene mesotelio. Entonces, lamentablemente, al no tener mesotelio, carece como de una protección extra, que tendría que tener. Entonces, si hay una neoplasia, es muy fácil que la neoplasia de esófago penetre, llegue hasta la adventicia, y pueda infiltrar órganos vecinos, que se encuentran en el tórax, ¿no? Muy bien, vamos ahora a las patologías. Entonces, tenemos aquí, hay ciertas patologías, vamos a empezar con los divertículos. Los divertículos son protrusiones, como si fuesen los aneurismas, en los vasos, en este caso es de una viscera hueca, del esófago, y tenemos dos tipos de divertículos, así como bien los aneurismas. Los divertículos verdaderos, que ven aquí, y los divertículos falsos. Los divertículos verdaderos son aquellos en los que todas las capas del intestino, en este caso del esófago, están protruidas, o sea, se han adelgazado, ¿no?, estas capas, y generan esa protrusión, una especie de saco que está por fuera del esófago. Dentro de ellos, uno de los divertículos que es verdadero es el divertículo de Senker. El divertículo de Senker es como una malformación, y se encuentra sobre todo en el tercio superior del esófago. Ya esa es su ubicación, el divertículo de Senker. Luego tenemos los anillos. Los anillos son estas también como estructuras que son como pliegues, ¿no?, pero hacia el interior del esófago y a manera de anillo, es todo el diámetro, ¿no?, el que está como que protruido hacia adentro, formando esta imagen, como ven en la radiografía varitada. Se parece mucho a una membrana. ¿Cuál es la diferencia? En que, uno, que la membrana generalmente no es todo alrededor del esófago, es solo una porción. En cambio, el anillo es completo, como su nombre lo dice. Sobre todo aparecen en el esófago distal, este es el anillo de Schatzky, y con Prometsitz, yo le hiciera un corte a este anillo, y lo veo en la microstructura, tiene, está compuesto por mucosa, submucosa y muscular propia. Las membranas, que pueden aparecer también, pueden causar disfagia, y ahí sí hay un riesgo de carcinoma epidermoide, solamente en aquellas, en esta patología que es membrana, no en el anillo. Luego tenemos las estenosis. Las estenosis sabemos que es la disminución del diámetro, en este caso del esófago, y pueden ser causadas por inflamaciones crónicas, por ejemplo, un esófago de Barrett, un reflujo de osteoesofágico, una esofagitis, ¿no?, por injuria cáustica, aquellos pacientes, pues, que ingieren voluntariamente o involuntariamente algún tipo de líquido alcalí, y eso genera gran inflamación, y eso produce cierre de la luz del esófago. En enfermedades como la esclerodermia, histología, en la histología lo que vamos a encontrar es fibrosis. Recuerden que hemos hablado de la primera clase de inflamación, ¿no? Cuando una estructura llega a ser inflamación crónica, el paso siguiente es la reparación. Lamentablemente una reparación genera fibrosis, y la fibrosis genera retracción. Entonces, por lo tanto, también puede producir estenosis. Va a haber hiatrofia de la capa muscular. Esta es una también clasificación de los tipos de divertículos. Los divertículos también los podemos clasificar dependiendo en la zona del esófago. Generalmente, dicen, los divertículos que están en la parte más superior del esófago, tenemos ahí el divertículo de Senka, que ya hemos comentado, ¿no? Es en el esófago superior. En el esófago medio, los divertículos generalmente son pseudo, y estos se deben a tracciones, ya, de algún proceso inflamatorio alrededor del esófago. Entonces, jalan tejido y por ende jalan la pared del esófago, y generan estos divertículos. Pueden ser, por ejemplo, en algunas enfermedades tipo, en donde hay calcificación de ganglios, tuberculosis, donde haya fibrosis, ¿no? Y eso puede jalar la pared del esófago. Y a nivel del esófago distal, generalmente los divertículos se dan porque hay aumento de la presión intradominal. Entonces, aumenta la presión y esto genera aumento de la presión dentro de la luz del esófago, y eso hace que protruya parte o todo la pared y genere esa estructura. Se llaman divertículos por pulsión o también se llaman epifrénicos. La calacia. La calacia es otra patología en la cual el problema es que hay una falta de la relajación del músculo liso. ¿En quién? Del esfíntero esofágico inferior. Generalmente, esto se debe, o mejor dicho, la relajación del esfíntero esofágico inferior se da gracias al óxido nítrico, que es un, aparte de ser vasodilatador, también relaja, obviamente, la musculatura lisa del péptido intestinal vasoactivo. Y hay inhibición de las señales colinérgicas. ¿Cuál es la triada de esta enfermedad? Bueno, hay una relajación incompleta del esfíntero esofágico inferior, hay aumento del tono del esfíntero esofágico y falta de peristaltismo del esófago. Las causas pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Las primarias de este problema, bueno, acá es células, de efecto de las células ganglionares. Recuerden que hay células que tenemos el sistema nervioso entérico, entonces el daño de esas células ganglionares que tienen impulsos colinérgicos, lo que hacen es, al dañar esto, no hay quien pueda relajar el esfíntero esofágico. Hay fracasos de las neuronas inhibitorias para la relajación, y en la secundaria, que es lo más conocido y lo más común, es la enfermedad de, bueno, no tanto, pero es la enfermedad de Chagas, porque el tripanosoma le gusta mucho, ¿no?, destruir este tipo de células. En la diabetes también se puede ver a calacia, en los tumores, amiloidosis y sarcoidosis. Lo que, en la histología, lo que tendría que haber en todo caso es, al hacer una biopsia, la disminución de este número de células ganglionares. Estos son tipos de neuronas, ya que están dentro de la musculatura, de la circular interna y la longitudinal externa. Bueno, la biopsia varitada tiene esa imagen clásica, ¿no?, del pico de pájaro, ¿no?, por la disminución del diámetro de la luz del esófago. Bueno, las várices, en cuanto a las várices, no hay mucho que decir acá, simplemente es una dilatación de los vasos sanguíneos, sobre todo en lo que es la lámina propia, como también en la submucosa, y por múltiples causas, ¿no? Lo más común es la hipertensión portal, que genera esa redistribución de la sangre, sobre todo en esas zonas anastomóticas, ¿no?, como puede ser a nivel de las venas esofágicas, a nivel de lo que es la cabeza de medusa, ¿no?, en la transacción de hipertensión portal, y a nivel de las venas hemorroidales. Igual, en la biopsia o en lo que tendríamos que tener en la histología, es este aumento en el diámetro de los vasos, con gran congestión vascular, producto de la hidratación de las venas. Ya, ahora vamos con las esofagitis, que es una de las enfermedades más comunes, y ahí tenemos a las laceraciones del esófago. Tenemos dos clásicas, ¿no?, que es la enfermedad de Mallory Weiss y el síndrome de Borja. Lo más frecuente de estas dos laceraciones es de Mallory Weiss, ya es la patología más frecuente. Aparece, o la sintomatología es pacientes con náuseas, con vómitos, se asocia mucho al consumo de alcohol, y el problema aquí es que cuando uno, bueno, cuando hay vómitos, ¿no?, lo que hace la musculatura es relajarse, para que el contenido del estómago no retorne, y bueno, pueda ser expulsado. ¿Qué sucede en esta patología? En esta patología no hay esa relajación, entonces generas fricción al momento de la expulsión del contenido, y eso genera desgarros, desgarros y laceraciones. Lamentablemente aquí lo que hay es una falta de relajación de la musculatura de la unión gastroesofágica, y eso es propicio y produce daño, ¿no?, y las laceraciones. Generalmente son lineales y son superficiales. Pueden autolimitarse, obviamente, ya, bueno, dejo tomar alcohol, ¿no?, pero puede autolimitarse, y es, de alguna manera, esas laceraciones son más superficiales. A diferencia del síndrome de Borja, en el cual puede haber, la laceración es tan profunda, que puede incluso perforar, ¿no?, perforar la pared del esófago, los desgarros son transmurales, y obviamente ya, si perforas, estarías en el mediastino, y eso generaría mediastinitis, y sí, pues, es más grave. Lo bueno es que es menos frecuente, ¿ya?, el síndrome de Borja. Luego tenemos las esofagitis agudas, por agentes químicos, perdón, o infecciosos. Dentro de los agentes químicos, bueno, tenemos el alcohol, la ingesta de ácidos, de alcalis, líquidos calientes, y el consumo del cigarro, ¿no?, que también produce eso. Voy a apagarlo un poquito. Ya. Se caracteriza porque el paciente cursa con dolor, ¿no?, al momento de pasar alimentos, se puede autolimitar, o puede causar hemorragias, o incluso estenosis. Y si es algo muy crónico, recuerden que toda inflamación crónica genera cicatrización, y esto va a generar retracción. En cuanto a la infecciosa, la más común es la candidiásica, ¿ya?, que es por, bueno, es la infección por este hongo, y en personas inmunodeprimidas, personas diabéticas sobre todo, y lo que causan son neuromembranas. Como ven aquí, en la endoscopía se ven estas placas blanquecinas, que no son fácilmente, se pueden sacar, retirar, y a la histología lo que encontramos son estas estructuras micóticas a manera como de palitos, que son las cifras de la cándida. Es muy fácil el diagnóstico y muy raro que te confundas también por la histología. Luego tenemos las otras dos infecciosas víricas comunes, que es el herpes y el citomegalovirus, ambos en personas inmunocomprometidas. Las dos causan úlceras, tienen la misma, casi casi la misma morfología. Las úlceras del herpes son úlceras más grandes, son excavadas y más profundas. En la histología, este es un herpes, se encuentra amoldamiento nuclear, que significa que las células infectadas por este virus empiezan como que a acomodarse una al costado de la otra, se ven como que los núcleos están pegados uno al costado de la otra, eso se llama amoldamiento, y eso es común ver en herpes. También se pueden observar estas inclusiones tipo Caudry-A, que son características también del herpes. Luego tenemos también el citomegalovirus, también cursa con úlceras, pero estas son más superficiales, no son tan profundas, como si la del herpes. Y si ustedes saben, el citomegalovirus tiene ese nombre, porque al infectar a una célula, transforma esa célula en una muy grande, por eso se llama citomegalo, o sea, una célula muy amplia, muy grande. Sobre todo le gusta mucho al citomegalovirus, las células de los vasos sanguíneos, las células endoteliales, y también las células estromales, y generan esta célula, que es la grandota, ¿no? Esta es una célula infectada, claro, por el citomegalovirus, son células grandes. Esofagitis por reflujo, es una de las principales causas de esofagitis, o sea, dentro de las inflamaciones de esófago, la más común, frecuente, es por el reflujo gastroesofágico. También se debe a una disminución del tono del esfínter, o porque hay un aumento de la presión intraabdominal. Entonces, es común en pacientes obesos, es común también, se puede ver en pacientes embarazadas, ¿no? En las cuales aumenta la presión intraabdominal, y eso genera que pueda regresar, retornar el contenido del estómago hacia el esófago. ¿Cómo se ve en la microscopía? Muy bien, en la microscopía, esto es epitelio escamoso, estamos hablando desde el esófago. Lo que vamos a encontrar es un epitelio hiperémico, muy congestionado, incluso la endoscopía, el gastro, lo describe como una mucosa hiperémica, roja, ¿no? Y lo que va a haber es una hiperplasia de las células basales. Ustedes ya saben que es hiperplasia, aumenta en el número de células. Normalmente debe haber dos a tres capas de células basales en el esófago, que puede llegar a diez capas de células basales. Esto es muy común en esofagitis, son unos signos que nos ayudan a nosotros a decir que esto es esofagitis. ¿Qué más vamos a encontrar? Infiltrario inflamatorio con eosinófilos, pero escasos, no muchos, porque cuando ya es demasiado eosinófilo se habla de esofagitis eosinófílica, que ya es otra patología. Puede haber úlceras y en la cronicidad fibrosis y estenosis, ¿ya? Es muy común. Y encontramos también edema, no lo he puesto acá, pero hay edema intercelular, es decir, agua entre célula escamosa y célula escamosa, ¿no? Y los linfocitos que pueden estar dentro del esófago, dentro del epitelio del esófago. Acá está la esofagitis eosinófílica. En realidad, esta sí es una condición alérgica. Es muy común y preguntar en estos pacientes si es que tienen algún cuadro alérgico tipo asma, tipo rinitis, ¿no? En adultos jóvenes y que tienen atopía. Se puede ver en niños también y se caracteriza porque en los niños tienen síntomas de ERGE, de reflujo gastroesofágico. En la endoscopía, miren, se ve una mucosa como si fuese plegada, ¿no? O tiene como si fuesen anillos. Sobre todo en la porción media y superior del esófago. Incluso, miren, en la esofagitis eosinófílica, el compromiso es en el esófago más distal. No tanto en el... O sea, más distal del estómago, ¿no? No tan proximal a él. Microscópicamente, encontramos gran cantidad de eosinófilos. Todos estos puntitos rojos que ustedes ven son eosinófilos, ya metidos ahí en la mucosa del esófago. Como le digo, alejado de la unión gastroesofágica. A diferencia de la de reflujo. La de reflujo, el compromiso es más proximal al estómago, ya porque obviamente por el contenido que está llegando mucho más en la parte más distal, que obviamente va a llegar a la parte distal. Más proximal, perdón, y más raro que llegue hasta arriba, ¿no? El contenido del estómago. Ya, vamos ahora con el esófago de Barret. El esófago de Barret es una metaplasia intestinal. ¿En dónde? En el esófago, ¿no? Es la complicación de la herge crónica. Recuerden, mire, de las herge, o sea, de los esofagitis por reflujo, el 10% hacen metaplasia intestinal, o sea, esófago de Barret. Y de ellos, el 0.2 al 2% hacen displasia. O sea, si bien es cierto, es muy poco, pero está ahí el riesgo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con un esófago de Barret. El riesgo es que a un adeno, como ya les comenté anteriormente, ¿no? Lo que se metaplasia, lo que se displasia, perdón, no es el epitelio primario, o el original, es el epitelio al cual se ha transformado. En este caso, si se transforma a glándulas, el nanoplasia tendría que hacer un adeno, no va a ser un cárcel, un epidermoide, ¿no? No tendría que hacer de la glándula. Macroscópicamente, ¿cómo se ve? Y eso lo ve el endoscopista, ¿no? Lo va a ver como unas lengüetas, ven aquí, como está subiendo, ¿no? Y se nota, ¿no? Siempre cuando, no sé, alguna vez han visto un vivo, un epitelio escamoso, ¿no? Este, no sé, de un cervix, el epitelio escamoso es medio blanquecino y liso, ¿no? Macroscópicamente. Y el epitelio intestem, blandular, es un poco más irregular y es un color más rosado. Y entonces se nota claramente que este epitelio, el color, la consistencia, ¿no? El color es muy diferente al epitelio original, que es el epitelio escamoso. Ahora, existen, bueno, esto lo hace el endoscopista, no nosotros, el barret largo y el barret corto. El barret largo es cuando estas lengüetas te miden más de 3 centímetros de la unión gastroesofágica. Y el barret corto es cuando miden menos de 3 centímetros de la unión gastroesofágica. Microscópicamente lo que vas a encontrar es esto, ¿no? Debería ser todo igual a este de acá, al epitelio escamoso estratificado. Lo vas a ver glandular, como ven aquí, son glandulitas. ¿Qué encontramos aquí? Algo que algunos libros lo consideran y otros no, es que para decir que este esófago de barret 100%, es que la metaplasia sea intestinal, ¿ya? Pero lo que sí no me llama, o lo que sí debería de haber para decir que esto es intestino, es células calisiformes. El estómago no tiene células calisiformes, pero si yo encuentro acá glándulas, con estas células que ustedes ven acá, ven estas bolitas, estas son células calisiformes, que son glándulas. Entonces, esto sí no es estómago. Entonces, se ha transformado a un epitelio de tipo intestinal. Entonces, ahí sí yo estaría 100% segura que esto es un esófago de barret. ¿Ya? Si yo veo glándula y no veo células calisiformes, lo pensaría, lo dudaría. Para mí, eso podría ser simplemente una metaplasia, la unión gastroesofágica, ¿no? Donde está ahí parte del estómago. Es importante para eso que cuando ustedes manden la biopsia, me digan a qué distancia la han tomado, ¿no? Porque si es exactamente la unión, bueno, pues es lógico, ¿no? Ahí tiene que haber epitelio de estómago. Pero si yo veo ya esto, ya, entonces, sean glándulas calisiformes, eso ya es intestino. Como dice acá, epitelio cíntrico-tipo intestinal con células calisiformes. Tiene que tener ese criterio histológico. Bien, vamos ahora a los tumores de estómago. No son muy comunes los benignos, bueno, más lamentablemente son los malignos, y dentro de los comunes benignos hay dos, que son elevaciones. Ya, toda elevación en un, en el tracto digestivo se llama pólipo, ya, que puede ser, el pólipo puede ser por el epitelio, puede ser por el músculo, puede ser por algún tejido terotópico, etc., no sé, ya, pero eso es una elevación. La única forma de saberlo es con haciéndole un corte histológico y yéndolo al microscopio. Entonces, dentro de las lesiones elevadas o polipoides, encontramos al papiloma. El papiloma sí es característico porque tiene una superficie berrucosa, porque es como una verruga, ¿no es cierto?, pero en la mucosa, y esto es causado por el PBH. Bueno, simplemente se estirpa y se observa, no tiene, este, depende también del serotipo, ¿no?, pero, este, ahí queda. Puede volver a crecer, por sí, porque el virus está allí. El otro, este, lesión elevada común es el leiomioma. Este es epitelio escamoso, miren, ah, epitelio escamoso, acá hay una, este, este de acá que ven como un tubo, debe ser algún conducto de alguna glándula, que está saliendo, ¿no es cierto?, porque tiene que salir hacia la luz. Y acá tenemos esta masita, se nota, ¿no?, claramente, esto es músculo. Acá se nota una masita de células lisas, musculares, esto es un leiomioma, y es totalmente benigno. Es común también en el esófago, ¿no?, se extirpa y ahí queda. Ya, vamos ahora a las malignas. Dentro de ellas tenemos a las dos principales, que es aquella que forma glándulas, y aquella que es epitelio escamoso. Dentro de las glándulas tenemos a la de endocarcinoma, y recuerden que la de endocarcinoma está asociado fuertemente al barret. El barret tenía un riesgo, un poquito, pero sí un riesgo, a que se transforme en una displasia, esas células glandulares, y terminen haciendo un adenocarcinoma. El riesgo, bueno, el factor de riesgo, el causante, es el el eje crónico, ¿no?, o sea, ese reflujo gastroesofágico crónico. Y los factores de riesgo es el consumo del cigarro, la obesidad, y la radiación. Generalmente, la mayor cantidad de veces es de, propio de varones, ¿no?, más que de mujeres. Molecularmente hablando, este, hay una serie de alteraciones, que se dan en ciertos oncogenes, o protoncogenes, como es, o proteínas, como es el P53, el CERV2, y la ciclina D1. Puede aparecer como lesiones nodulares, o masas, que son muy, muy infiltrantes, y la característica, es que están en el tercio distal del esófago. No vas a encontrar pues arriba, ¿no?, porque el reflujo va a llegar a las zonas más, este, distales del esófago, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a sentar este tipo de neoplasia. Si ven aquí, miren, se ve horrible, ¿no? O sea, esto debería ser epitelio escamoso, primero, no es epitelio escamoso, segundo, ves glándulas, pero estas glándulas están infiltrando, miren, esto ya es músculo, cuando tú ves que está infiltrando, ya eso es un adeno, ¿no? Eso es un infiltrante, es mal pronóstico, este es un adeno carcinoma. Este es de tipo glandular, los puede haber tipo difuso, también, hay un sinnúmero de tipos histológicos, como por ejemplo, el anillo de sello, que también se ve en estómago, y también se ve en colon. Recuerden que todo es el mismo tracto digestivo, prácticamente, ahorita vamos a ver un anillo de sello en otra neoplasia. Raro son la mezcla de que tengas adeno, y también, para piñas, tengas también el escamoso a la vez. Y este es el escamoso. El escamoso es más de adultos mayores, varones también, de raza negra, está asociado al riesgo de consumo de alcohol, tabaco, personas que toman muchas bebidas calientes, ¿no? Genera inflamación en la mucosa del esófago, ojo con tomar mucha bebida caliente, y también está asociado a Plummer-Binson. ¿Qué cosa es un Plummer-Binson? Recuerden que habíamos hablado de las membranas, cuando hablábamos de anillo, ¿no? La membrana tiene ese riesgo, de hacer un carcinoma, pero de tipo epidermoide, ¿ya? Y Plummer-Binson es un síndrome, que se caracteriza por tener membranas, deficiencia de hierro, coiloniquia, y glositis. La patogenia es multifactorial, pueden ser ambientales, dietéticos, y ¿cómo puede empezar esta neoplasia? Empieza con una plaquita, una lesión elevada, pero ligeramente elevada, después se torna exofítico, infiltra, engrosa la pared, y causa estenosis. Me dan a cara la lesión, es una lesión bien horrible, y lamentablemente no tiene síntomas iniciales. Cuando el paciente ya tiene síntomas, lo más probable es que esto ya esté, pues, infiltrando, y ya esté llegando a otros órganos. Recuerden que el esófago no tiene esa capa de mesotelio que lo protegería si fuese cerosa. Entonces es muy fácil que infiltre órganos vecinos. Y lo que se ve es un epitelio escamoso. Así como vimos el carcinoma epidermoide de pulmón, es igualito. También hace estructuras tipo queratina, puede producir, porque es un epitelio escamoso. Y hace necrosis muy rápido, porque crece muy rápido este tumor. Bien, este es un resumen, también se los dejo para que lo lean, y es más o menos sobre algunos puntos principales de esta patología de esófago, de las principales nada más. Bien.